¡Holi! Hoy os traigo un nuevo vídeo y espero que lo disfrutéis. Bienvenidos y bienvenidas un día más al canal. Yo soy Jara y estoy encantada de tenerte aquí. Hoy os traigo un nuevo vídeo de Zeein, esta vez de vestidos, de vestidos de primavera. Y bueno, ya sabéis que yo vivo en el norte y que para mí la primavera es manguita larga. Aunque hay uno de manga corta, los demás son de manguita larga. Y bueno, os traigo el vestido del que todo el mundo habla. Y es que lo he visto, pues no sé si lo he visto a seis o siete personas y a dos por la calle. Donde yo vivo no es una ciudad muy grande. Y se lo he visto a dos por la calle. Una curvy y una de talla estándar. Y era el mismo vestido y son de Zeein porque, bueno, hasta donde yo sé, esto no es el clon de ninguna marca. Son vestidos de Zeein, de diseño propio. Y bueno, me refiero al vestidito de rayas con el corazoncito rojo. No me digáis que no se lo habéis visto a más de una blogger. También existe la versión en camiseta. Pero bueno, esta es la versión vestido. Y bueno, con el rollo de que se llevan tanto las rayas este año, aunque realmente, hasta donde yo sé, la tendencia es sobre todo rayas verticales. Pero bueno, las rayas marineras yo creo que son atemporales y se llevan siempre. Y bueno, el diseño este con el cuello redondo y el corazoncito, que está cosido, ¿vale? No está impreso el dibujo. Se puede ver que está cosido. De hecho, si no te gusta, seguramente lo puedes quitar. Y bueno, por detrás es exactamente igual. Las rayitas llegan hasta donde por delante, lo mismo. Y es el típico vestido camiseta. Este año se llevan mucho los vestidos camiseta. A mí, pues no me gustan mucho. Este es el primero que tengo, porque no me siento del todo cómoda con el cuello tan cerrado. Es verdad que se lleva mucho lo del cuello redondo, pero bueno, a mí me gusta un poquito más abierto. Aunque sea redondo, pero un poquito más escotado. Y sobre todo para primavera-verano. Porque aquí tarda en llegar el calor, pero cuando llega, llega. Y bueno, de largo, como podéis estar viendo en las imágenes, está muy bien. No te queda ni corto ni largo, un poquito por encima de la rodilla, que es como a mí me gusta. Si llega a ser corte midi, lo habría cortado. Lo habría cortado, porque yo el corte midi me parece... Es verdad que está muy de moda y tal, pero a mí no me favorece nada. Entonces, pues yo... tijera. Y nada, a ver, si me gusta o no me gusta. Pues sí me gusta. A ver, me gusta lo que es el diseño. Las rayitas, el blanco y negro. Me parece muy original. Lo del corazoncito rojo, pues me parece muy cuqui. Pero lo de que sea tan cerrado al cuello, de verdad, me echa mucho para atrás. Es muy cómodo, porque es que con esto te olvidas. Te levantas por la mañana, dices, a ver qué me pongo. Te plantas este vestido y unas deportivas, unas sandalias y ya... Es que estás perfecta. Es que estás perfecta. No tienes que pensar en nada más. Pero no me resulta del todo cómodo que sea tan cerrado de cuello. Aún así, es un tejido... Pues bastante gustosito, ¿vale? No es un tejido que pique ni... A ver qué composición tiene. Vamos a ver, vamos a ver... 95% poliéster, 5% elastano. Yo habría dicho que es de algodón. Ahora está todo tan imitado que habría dicho que es de algodón. Pero bueno, es verdad que estira un poquito y tal. Así que bueno, pues 5% elastano. Bueno, a ver, yo me he cogido la talla 0XL y me queda bien. Me queda bien. Una talla más me habría quedado demasiado flojón y una talla menos que no me habría valido, vamos. Así que he acertado con la talla. Este vestido lo hay también en la sección de talla estándar o no curvy. El siguiente vestido que os traigo es un vestido más de noche, para mi entender o para mi forma de vida. Yo este me lo pondría por la noche, ¿vale? Es este de florecitas y las manguitas son de gasa, ¿vale? Es verdad que es de manga larga, pero es una gasa totalmente transparente, elástica completamente. No aprieta absolutamente nada. Y este, como era tan ceñidito, me lo pedí en la 2XL y menos mal que me lo pedí en la 2XL, porque es que me queda bastante pegadito. ¿Me gusta así? Sí, sí, me encanta. A mí me encanta así. Realmente una talla más, pues a lo mejor no te define bien el cuerpo. Es que estos vestidos, es lo que digo yo, es que son para llevarlos ceñidos. Si no te gusta llevar los vestidos ceñidos, vete a otros cortes. Entonces, estos son para llevar así. Tiene un forrito negro. Y lo que es la parte de arriba es de la misma gasa que las mangas, ¿vale? Y es así con cuellito, no sé cómo se llama este cuello, barco me parece. Es cuellito barco, que ni cuadrado ni redondo. Y bueno, la verdad es que es muy bonito, es muy bonito. Y aunque sea de manga larga, pues lo que digo, por la noche refresca. Y además que es de malla. Aún así, yo cuando salga seguramente me tenga que poner algo por encima. Una chaquetita, una blazer, ya veremos. Pero me parece buenísimo. Y es que sales así del negro, pero es en tonalidades negras. Pero bueno, esas flores le dan esa alegría que muchos vestidos de salir por la noche no tienen. Porque son o negros enteros, o negro con plata, o negro... Pues mira, esto es de flores. Y queda chulísimo. El siguiente vestido que os traigo es un fail. Y es que no todo es acertar. Algunas veces no aciertas, y esta vez no he acertado. Y mira que el vestido es bonito. Vamos a ver, vamos a ver. Mirad qué cosa más cuqui. Es el típico vestido de escote corazón, con las manguitas abullonadas, terminadas en elástico. Con estas florecitas blanco. Y es que a mí el azul me gana, pero ya con el fondo blanco es que me parece... Es muy, 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 muy chulo. Bueno, yo me pedí la 0XL. Yo creo que en este vestido la 1XL me habría cerrado. Pero tampoco habría estado a gusto, porque es la típica tela. Que es que no estira absolutamente nada. La 1XL nada. Yo creo que en este tendría que haber tirado también por la 2XL. Pero bueno. Tiene una cremallera por aquí, que como estáis viendo en las imágenes, no cierra. Ups. Y el escote es fruncidito y se deshace. El nudo se deshace y lo puedes adaptar tú al tamaño, a la forma de tu pecho. Y luego, desde lo que es el pecho, te cae todo de forma entallada. Y es que este, si encuentras tu talla, de verdad. Este estiliza muchísimo, muchísimo. Cuando lo vi dije, pero si es que esto es transparente, esto es súper finito. Mira qué finito es. Habría que ponerlo, no sé, con una combinación, es que me encanta. Tengo que echar un ojo a ver si queda talla y puede que me lo pida. Y si no, en este color, pero este corte ya sé que me gusta. Me gusta porque me lo estoy viendo cómo me queda, aunque no me cierre. Me estoy viendo cómo me estiliza y tal. Y la verdad es que me veo bastante favorecida. Me parece un vestido precioso. Ah, y poco se habla de la raja que tiene. Que a mí me queda demasiado arriba porque como no me cierra y no me baja del todo el vestido, supongo que la raja quedará un poquito más abajo. Pero esta raja, que monérrima, monérrima. Entonces, bueno, me encanta. ¿Os gusta este tipo de vestido? Déjármelo en los comentarios. Y el último vestido que os traigo hoy es el que llevo yo puesto, que es un vestido camisero de estos estampados estridentes, como digo yo. Pero bueno, es tono azules y los tonos azules a mí me ganan. La verdad, como estáis viendo en las imágenes, es un vestido camisero de corte recto, totalmente. Me gusta porque llegan los botones hasta arriba. Que luego yo los llevo abiertos siempre, pero por lo menos los tiene. No es el cuello Mao, este que digo yo que es un vestido camisero, pero Mao. Este es camisero, camisero. Y eso me gusta. Luego, las mangas yo siempre me las remango, ¿vale? Pero llegan, son así como un tres cuartos largo. Y acabado en elástico, pero bueno, yo siempre me lo subo un poquito más. Me gusta. Y... ¿Qué más? El tejido es así como super finito, de camisa, pero de verano. Es agradable, la verdad. No es la típica tela así rasposa. No, no. Es muy agradable. El diseño, yo juraría que he visto algo de este estampado en Zara esta temporada. Y no sé, es muy alegre. Es muy alegre. Te combina hasta el color rosa, el fucsia. Y esto es muy fácil de combinar. Lo único que necesitas es ponerte, si quieres ponerte una chaqueta, un americano o lo que sea, que sea lisa. Del color que te dé la gana, pero que sea lisa. ¿Vale? No le metas otro estampado porque va a ser... Uff... Demasiado. Para mi gusto, ¿eh? Luego tú haz lo que quieras. Y qué más, pues es un vestido totalmente recto y con la sorpresa de que trae el cinturón. ¿Ya te lo puedes poner sin cinturón? Sí. De hecho, pues mira, si te gusta más, pues no se lo pongas porque este vestido no tiene trabillas. Quiero decir que hay prendas que las llevas sin el cinturón y todo el mundo ve que le falta un cinturón. Pero este no tiene trabillas, entonces, ¿acepta el cinturón o sin cinturón? Eso como queráis. Yo prefiero el cinturón. Ya sabéis que yo soy de marcar ahí un poco la cintura y me hace inmensamente feliz que traiga un cinturón del mismo estampado del vestido. O sea, me parece un acepto total. Y yo con cinturón a muerte. ¿Qué tal comentarme cómo os gusta más? ¿Con cinturón o sin cinturón? Y estas eran todas las propuestas que tenía para el vídeo hoy. Espero que os haya gustado muchísimo. Dejadme en comentarios, como siempre, cuál es vuestra prenda favorita y cuál creéis que es mi prenda favorita. Dentro de dos vídeos, como siempre, vamos a dejar uno entre medias. Os diré quiénes de vosotras, si os habéis arriesgado, habéis acertado con mi prenda favorita. Muchísimas gracias por todos los comentarios que me estáis dejando en vídeos anteriores. Os doy muchísimas gracias de corazón, de verdad. Me hace muy feliz leeros y aunque sea un saludito o si puedo ayudaros, genial. Y también os dejo mi Instagram para que podáis conectar conmigo por esa red social, si es que la tenéis. Y nada, yo me despido ya y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Un besito! ¡Un besito! ¡Un besito! ¡Un besito! Gracias por ver el video